Estamos en la cafetería Apu, que es un resort cerca del equipo, entre el equipo y Petri Pax. Y hoy hemos venido a tomar un cappuccino y un piqueo Apu, que viene con choclo, queso y capote. Este es el cappuccino, que está con un dibujito de corazón. Este es el piqueo, que esta es una salsa de café que nos hacen, es como que su salsa especial. Este es queso cajamarquino y estos son choclos y camotes fritos. Este es un buen anzal. Me voy a probar, es un cappuccino. El café que ellos utilizan para prepararlos es su propio café, porque son dueños de la marca de café Apu, que es originaria de Cajamarca. Y también tenemos un tradicional café americano. Este café tiene un toque de cítrico, porque todos los cafés del norte normalmente tienen un toque de cítrico. A diferencia de los que son de la sierra, que son un poco más recientes.